Sábado a la noche Nadie te ha querido como yo te quiero Tienes una pena, te la haré olvidar Sábado a la noche yo saldré contigo Tú serás la reina, yo seré el bandido Y bailando hoy juntitos, abrazándote fuerte Te quiero junto a mí Y olvidarás tu pena Si tú me abrazas fuerte, te voy a hacer feliz ¡Vamos! Un sábado más Para bailar contigo Un sábado más Para que estés conmigo Un sábado más Ven, ven, ven Que la noche termina Un sábado más Para curar tu herida Sábado a la noche yo saldré contigo Ven conmigo nena, vamos a bailar Nadie te ha querido como yo te quiero Tienes una pena, te la haré olvidar Sábado a la noche yo saldré contigo Tú serás la reina, yo seré el bandido Y bailando hoy juntitos, abrazándote fuerte Te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Y olvidarás tus penas Un sábado más Un sábado más Para bailar contigo Para bailar contigo Para bailar contigo Un sábado más Para bailar contigo ¡Sú escurrir contigo! Un sábado más ¡Sú escurrir contigo! ¡Xu escurrir contigo! ¡Xu escurrir contigo! Git